Sara Mai y Bizarrap volvieron a juntarse tras una supuesta pelea Luego de lanzar la exitosa Bizarrap Music Session de Sara Mai Con el tiempo, ambos protagonistas de este éxito dejaron de mostrarse juntos a través de redes sociales Situación que podría darse normal por la carrera de ambos Pero con el paso del tiempo comenzó a sospecharse una posible pelea entre ambos En especial por las palabras de Sara Mai a través de algunas entrevistas ¡Elbisa! ¡Elbisa se portó mal amigo! ¡Elbisa! ¡Elbisa! ¡Elbisa traicionó a la mafia! Elbisa compartió todas las sesiones que salió con 100 millones, las compartía toda La mía pasó 100 millones y un mensaje me mandó No le hice nada, está re dolido ¿Por qué crees que será? ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Si me estás viendo, no pasa nada si compartiste la sesión Ahora hago otro tema y pasan los 100 millones igual A lo mejor se puede trabajar algo más con visa Sí, pero no, pero con visa no creo que se trabaje eso Ya está Ya está Pero tenemos una relación, hablamos de vez en cuando, a lo mejor, todo bien, pero Yo creo que cada uno está en la suya trabajando Pero este 12 de abril se acabaron las controversias Y a través de la cuenta de Instagram de Sara Mai Ha compartido una imagen junto a Bizarrap Donde el productor sujetaba una remera del club de boxeo donde asiste Sara Mai De hecho, en la descripción Sara Mai escribía Los jefes con los jefes Bizarrap como en los viejos tiempos Mientras que elbisa comentaba ¡Qué bueno verte de nuevo Sara! Y el cantante se roba escribiendo Te quiero muchísimo ¡Suscríbete al canal!